¡Baila machibre, güey! Amigos, estamos invitando a todas las personas que nos están acompañando esta bonita noche. A todas las chicas guapas. Se van a repetir arriba a las chicas. A todas las mujeres que nos acompañan, a las vamos a darles un fuerte abrazo y un besote. ¡Qué besito! ¡A la invitación! 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 Música 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 Música